qué tal amigos del canal espero que se encuentren excelente y este es el primer resultado de la cacería de monedas en rollos de un centavo lincoln como ven amigos en la mañana pues encontré una caja y pues estoy haciendo cacería de monedas de un centavo y en cinco rollos este es el primer resultado que me salieron estas hermosas monedas de colección y buscadas por coleccionistas como ven amigos me sorprendió porque encontré una pieza de 1958 con la letra d de la casa de monedas de denver en una condición increíble en uno de los rollos y se los voy a mostrar aquí como ven amigos el centavo o estos dos weak pennies el que está un poco manchado es de 1958 y también el que está acá que me encontré en una condición hermosa como ven amigos este está en mejor condición y también es de 1958 así que si se encuentran buenas piezas en las cacerías de monedas y también tengo una por acá de 1900 1989 vamos a enfocarla ahí la tenemos 1989 en una condición increíble 1984 tengo algunas de el 2009 en bonita condición 1981 1980 1983 miren la condición de esta moneda con la letra d y tenemos una de 1999 tenemos de el 2000 de el 2001 todas estas monedas están en una condición increíble y por eso es que las estoy coleccionando así que bueno amigos vamos a darle vuelta a esta moneda de 1958 para que observen estas dos monedas que me salieron en esta cacería de monedas y solamente llevo 5 rollos ahí la tenemos 1958 pero esta ya está en una condición muy circulada ahí está y la otra si está en una condición increíble así que bueno amigos voy a continuar con esta cacería de monedas de un centavo y después estaré dando los valores de cada una de estas monedas y las condiciones que deben de tener como ven acá tengo la caja de de rollo de monedas de un centavo de lincoln así que bueno amigos sólo quería subir este vídeo para que estuvieran atentos con lo que ha salido hasta este momento y ya me salieron repito algunas piezas muy interesantes saludos para todos y nos vemos hasta la próxima suscríbete comenta y déjame tu like gracias amigos